¿Qué pasa hermanos? Soy Kele y os traigo una nueva guía de Aldion Online. Si, ya sabéis que el juego se ha puesto muy de moda y la guía que os voy a traer os va a parecer muy suculenta y es como conseguir plata en el juego. Porque, admitámoslo, en un juego de enemigo RPG, si no sabemos la manera de conseguir oro, no entra la cosa mala y siempre queremos conseguir oro. Por eso os voy a enseñar cómo conseguir oro, oro no, plata, lo que no interesa. Cómo conseguir plata en Aldion Online. Hay dos maneras posibles. Una es Asigno Dungeon, ya sabéis, el portalito que hay en la ciudad, por ejemplo, este portal, haciendo una expedición, que es como se llama en realidad, una expedición, o farmeando enemigos en el exterior. Es decir, en los mapas, cuando nos movemos, pues hay enemigos y si los matamos, pues nos dan plata. Silver. Como más plata se consigue dentro de las expediciones, que por hacerlas ya nos dan plata. Podemos conseguir entre 2.000 y 4.000, dependiendo del grado de la expedición. Pero la manera y la más segura de conseguir plata es comercializando los materiales. ¿Y cómo se hace eso? Es muy fácil. Yo ya os voy a mostrar aquí. Ahora ya dejé vendiendo. Ahora ya puse en la venta cosilla y mirad. Ahora, he vendido, no sé qué, aquí he ganado 1.058, aquí he ganado nada, porque he vendido una marca mineral, que cabrón, que me va a comprar una marca mineral. Aquí he ganado 774 y aquí he ganado 2.920. Bien, aquí he vendido un hábito de erudito. ¿Qué podemos vender en el market que no es plata? Todo. Todo que sea de tier 2 para arriba. Como ya sabéis, nuestro inventario va de tier 1 a tier 2, tier 3, tier 4. Por ejemplo, yo llevo un hacha de tier 3, una hoz de tier 4 y así sucesivamente. Bien, la manera bonica. La manera sencilla y fácil de pillar plata es vendiendo materiales. Hay que farmear como un loco y craftear también como un loco. Porque ya sabéis también que para poder subir nuestro árbol de habilidades, hay que craftear para poder pillar princes y seguir, pues, poder craftear cosas mejores. Bueno, ¿cómo se usa el mercado? Por cierto, gracias, no sé quién fue que me lo terminó de explicar, porque yo tuve un poco... Sabía usarlo, sabía que era la mejor manera de ganar plata, pero no me acordaba muy bien cómo usar el mercado. Por eso, gracias. Bien, aquí tenemos el mercado, el market, que compra como... Yo, de hecho, compro aquí porque soy un vago para craftear y si me falta punto para poder craftear algún superador, pero puedo usarlo, vengo aquí y lo compro. Ya sabéis, tipo consumible y buscar algo que queráis, ¿vale? Pero lo que queremos saber es cómo vendemos. Bien, vamos a ir aquí a vender. Y ya nos sale aquí... Hay que tenerlo todo en todo. Recordadlo, porque si como tengamos puesto... Yo creo, vamos a hacer una prueba, que si le doy a comprar y elijo artefacto y luego me voy a vender, ¿veis? Sigue puesto artefacto. Por eso tenéis que dejarlo en todo. Todo, ¿eh? Así, en todo. Y ya os saldrá todo lo que hay en bols de inventario. Bien, yo por aquí tengo, por ejemplo, 4 caballas rayadas. ¡Qué pescado! Pues voy a darle a vender. Esto ocurre con todo lo que intentemos vender, ¿vale? Con todo lo que intentemos vender, nos va a salir esta opción. Bien, después de esto vamos a elegir orden de venta. ¿Por qué? Porque si elegimos vender, nos vamos a vender sin poder modificar, digamos, el precio. Si le damos a orden de venta, ¿veis? Ya podemos jugar con el precio. Aquí yo hice que la caballa rayada, al precio que te has puesto, hay que entenderlo. Al precio que te has puesto, lo estamos vendiendo un 368% más caro que la media. Ahora sí, que te estás vendiendo. El precio de la caballa rayada por unidad es de 11 de plata. No, no, no interesa, la verdad. Es una tontería porque no me van a dar... A ver, porque podemos ponerlo, sí. Ahora, por ejemplo, el bloque de caliza que yo lo compré ayer para craftear mi... Mi casa, que ya aplicaré en otro momento cómo se consigue. Vamos a darle a vender. Si veis, os dais cuenta, tierdo, ¿eh? A vender. Igual, igual, orden de venta. ¿Veis? Dice que a 28 por unidad está un 11% más barato que la media. Pues vamos a jugar para la operación. Ahí están cuatro. ¿Qué podemos hacer? Yo recomiendo siempre poner un pelín más barato que la media. Vamos a la prueba. Vamos a irnos a mi... A mi warehouse, a mi almacén. Vamos a coger algún material que no use. Bueno, lo uso todo, pero lo uso. Total, lo que lo puedo craftear perfectamente. Y cogemos. Muchos diréis, ¿plata para qué? Bueno, aparte de conseguir... ¿Para qué no vale la plata? Aparte de poder comprar cosas, podemos comprarnos el premium. Recordar que el premium se puede comprar... Bueno, es por oro. Pero creo que el oro se puede comprar aquí. ¿Dónde estaba? Aquí hay la simplificación. ¿Dónde estaba el tema del oro? Aquí. Comprar oro por plata, ¿veis? Aquí podemos comprar el oro por plata. Lo que pasa es que esto va subiendo y va bajando. Podemos comprar el oro con dinero real. O podemos comprar el oro con plata. Para que lo sepáis. Y ya sabéis que cada que un premium vale 2.000 y pico oro. Por eso, parece mentira, pero se puede conseguir un premium fácilmente. Bueno, ¿qué vamos a vender? Que veáis que se vende rápido. Mira. Mira el detalle. Tengo 2.204. Vamos a venderlo. Porque en total, lo pillo fácilmente. Y esto es túnica de ruido de obrero. ¿Cómo está? Durabilidad. No puedo venderla porque está dañado. Duranta. No, Duranta. Vamos a venderla Duranta. Que he cogido más que atrás. Tampoco que me implique algo muy eso. Esto, durabilidad 99%. Tampoco puedo venderlo porque está un poquito dañado. Y esto es lino. Que tengo. Pues un montón de lino. Tengo 3.303. Vamos a venderlo. También. Vamos. Llevo muchos pesos que ahora llevo todo esto. No pasa nada. Vamos a venderlo. Va. El burrico va cargado. El burrico está ahora mismo acordando de toda mi familia. Va el pobre chivao. Le va a salir una hernia al burrico. Ya me he cargado. Vamos, pobre chico. Encima a mí que me pesan los huevos. Vamos para allá. Perdón por la palabra huevos. Me pesa el culo. Lo dicho. Vamos aquí. Te hemos puesto todo. Vamos para abajo. Vamos a coger la Duranta. Que tengo nada más que atrás. Pero. Y. Mira. 275. Yo tengo puesto. Perdón. Orden de venta. Mira. A 400 está un 44% más alto que la media. Entonces sería un 200. ¿Ves? Más baratito. Pues vamos a ponerlo un 203. Así me he dejado. Como podéis ver. No cobra una tasa. Pero la tasa tampoco es. Bien. Eso por ahí. Vamos a vender ahora. El lino. Que tengo al 303. Vender. Orden de venta. Y vale. 16 la unidad. Si lo consigo vender todo. Gano. Gano 4.700. Vamos a dejarlo así en computa. ¿Vale? A 16. Porque está un 12% más barato. Que queremos. Ahí. A 15. Venga. Vamos a vender ahora. Mineral de estaño. Bloque de caliza no. Porque me hace falta. Mineral de estaño. Venga. Orden de venta. A 14. Está un 18% más barato que la media. Vamos a poner un 15 también. Un 15. Y vender. Ahora mirad. ¿Veis? Ya me ha saltado el icono. De que tengo dos correos. Mirad. 24 segundos. Y 48 segundos. Vamos a coger de 48 segundos. La plata se ha añadido a tu cuenta. Ya he vendido los 3 de Durante. Y he ganado 825. Vamos allá. Mirad. Ya he vendido los 303 de Lino. Y lo acabo de poner. Y he ganado 4545. Y me han cobrado nada más que 90 de plata por la tasa. Vale. ¿Es efectivo o no efectivo? Es efectivo. Por eso ya sabes. Si quería ser oro. Perdón. Plata. Con lo cual. Con la plata podéis comprar moneda de oro. Y con lo cual. Con la moneda de oro. Podéis comprar una cuenta premium. Pues lo mejor es. Farmear. Venía a mercado. Ver los precios. Y farmear. Ítem de tierdor para arriba. Ya puede ser ítem que hemos cogido de afuera. O ítem manufacturado. Como pueden ser las telas. Pueden ser la piel. Bueno. Las pieles ya que ya se han manufacturado. Los tablones de madera manufacturado. Sin la madera cuando la hemos matado facturada. O. Los bloques de piedra y demás. Es fácil hacer oro. Perdón. Es que me confundo el oro con la plata. Ya me falta de esquinas. Es fácil hacer plata en Adwin Online. Por eso es un juego que aparentemente es muy complicado. Una vez que sabemos la mecánica. No está complicado. Simplemente disfrutar de un buen MMORPG. Y. Hay que arrastrar con los amigos. Hay que recordar. Que tenemos. Un grupo en Discord. Llamado MMORPG. Que cada día somos más y más. Ya estamos casi llegando a los 100 usuarios. Tenemos sala de. O lo muestro mejor. Que le eche. Vamos. Si tengo aquí el Discord. Vamos. Yo lo muestro. Ahí como que no queda la cosa. Venga. Aquí se abre el Discord. Esto es mejor mostrándolo aquí en GAMI. Vamos. Abre Discord. Discord. Abre Discord. Discord. Discord abre una puta vez. Abre Discord. Abre. Aquí está. Mira. MMO Hispano. Tenemos sala de. PowerSide. De Black Desert. De Ion. De Tera. De Avion. Online. De Lineage. De Ion. De Ion. De Ion. Soul. Y luego. Otro juego. Por si queréis. No. Vaya. Tratul de jugando lo mismo. Por si queréis jugar. Lo que sé. Vaya a jugar. Por ejemplo. Al Apple Legend. Pues aquí tenéis. A la pascada. Aquí para. Comentar. Y que da. Ahora mismo. Somos. Casi 5 usuarios. ¿Veis? 63. Más 5. Más eso. Pues. Y vamos creciendo. Más y más. Cuando ya seamos. Más usuarios. Pues. Guti y yo. Que lo hemos creado. Guti. Ya sabéis. Amigueto Guti. Yo de los otros youtubers. Hemos creado esto. Pues haremos sorteillos. De moneda de juego. Eh. Item en juego. O incluso. Propios. Juegos. Reales. Juegos propios. Por eso. Uniros a MMO Hispano. Os dejaré el enlace de Discord. En la descripción. Del vídeo. Y por aquí estaremos online. Todo el día. Y sin más. Como siempre digo. Soy Killer. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Gracias por haber estado ahí. Un fuerte like. Y comentar. Lo que os haga fuerte. Adiós. Ahí no. Ahí tampoco. Ahí. Chau. 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 Gracias por ver el video.